Hola familia, bienvenidos. Bienvenidos a mi canal y a tu canal, Una Familia en USA. Gracias por estar aquí nuevamente y en el día de hoy vamos a mostrarles el haul que hice de las cosas que compré en Ross. Saben que después de toda la cuarentena y todo esto, pues estuvo cerrado y es la historia que todos ustedes ya saben, pero pues abrieron y me fui. Me fui de shopping con mi hijo y mi esposo y les quiero mostrar lo que compré. Así que comenzamos. Ok, primero compramos esto. Estos son unos audífonos. El precio era de $22.99 y salió en $9.99. Esto fue de, esto fue una de las cositas. Otra cosita que compramos fue estas cambas que trae pinturas y brochas. Esto se lo compré para mi hijo para que se le traiga por ahí. Y esto trae 10 piezas, 10 cambas y las pinturas. Y este, el precio regular era de $25 y salió en $10.99. Esto no era que estaba en oferta, pero lo necesitaban y compramos. Bueno, esto, este set de, para arreglar las uñas. Este set para arreglar las uñas. Este costó $4.99. Ese era el precio. Que según con todo y eso, dice que está valorado en $10. Mi esposo se compró estas, estas correas. Que salieron en $8.99. Trae tres piezas y son para cambiarle la hebilla. También él, se compró para hombres, no había mucha variedad. Por eso que llegamos a comprarlo. Él solamente consiguió esta t-shirt. Que el precio, según dice aquí, $25. Y a él le salió en $6.99. También mi esposo se compró, estas dos gorras. Y esta le salió en $1.99 y esta en $12.99. Este fue a precio regular, no había liquidación. Entonces, mi mismo, tampoco había mucha variedad para él. Lo más cabiera para mujeres y para el hogar. Mi hijo se compró esta. Esta estaba en, dice que el precio regular, eran $7.99. Y como ven ahí, le salió en $3.99. También para mi hijo, fue esta, esta t-shirt, que aquí dice, que el precio es de $20. Y la conseguimos, por $6.49. Para mi hijo también, fue este corto, que dice, ok. En la etiqueta regular del pantalón, dice que fueron, que el precio es $68. Y el precio es de $6.49. Entonces, para mujer, sí había. Ahora viene la parte buena, lo que yo me traje. Así que yo hubiese traído más, pero no se podía. Ya era bastante, conseguí, yo no sé cómo le dirán ustedes a esto. Esto es bien calientito, como un poncho. Este, miren aquí cómo es, miren el corte del lado. Este, la etiqueta regular, yo de marcas no sé mucho, pero la etiqueta regular dice que son $88. Entonces, la etiqueta de Ross, dice que eran $20, pero le estaba en $6.99. Entonces, otras cosas fueron, muchas blusitas que me traje para mí, porque con eso de que no jugamos, tengo casi todo en el trailer, en el almacén. Y no tengo casi ropa aquí, entonces, pues, fui y busqué unas varias blusitas. Me traje esta, que es de manquita así corta. Esta, estaba, el precio es regular, $10.99. Esta, que es sencilla, sino que aquí tiene el nudito ahí abajo. Esta me salió en $4.49. Esta, que también es sencillita, esta tiene un poquito la manga tres cuartos. Esto es como algodón, pero es bien fresca, se siente bien fresca. Esta, esta estaba, en $8.99 y me salió en $4.99. También, cogí esta, casi todas son este corte de, de la manga que es corta, pero no en manguillo. Esta, esta estaba en $22 dólares y me salió en $5.99. De $22 en $5.99. Aquí tengo esta, que también, el mismo corte, pero son fresquitas. Esta me salió en $5.99. Entonces, ya ahí se terminaron las blusas. Me traje, dos jeans, dos maones, largos. Uno oscuro y uno claro. El precio, me salió, en $10.99. También está este, de este color, por el mismo precio. $9.99. Ya ahí, se terminó lo que iba a comprar de ropa. Otras cosas que compré, fueron unas toallitas para limpiar la cara, que dicen que son de, agua de cactus y rosa. Estas me salieron, en $0.99. También, me traje, esta es una crema de colágeno, para restaurar y ayudar en la piel. Esta me salió, en $3.99. También compramos, estos sorbetos, o copotes, no sé cómo ustedes lo dicen. Este, son ocho piezas. Y este me salió, en $1.49. Entonces, otra cosa que ya, lo, tocaron mucho, hicieron fiesta con él. Son estos vasitos, que nada, son unos vasitos simples, son, son, son 10 piezas. Y estas me salieron, en $0.99. El precio regular, era $3.99. Entonces, también, junto con lo que les mostré, de las cambas y las pinturas para mi hijo, también, le, 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 traímos, le, compramos este. Porque tenía más colores, que son pinturas en acrílico. Y este salió, en $2.99. Entonces, otra cosa es, este chocolate, este chocolate, son los favoritos de mi hijo. Y, aproximadamente, siempre están como en $3 o $4 dólares. Y estaban, en $1.49. Pues, le agarramos esto, porque estos son los más que a él le gustan. Ya estamos terminando. Ya se acabó la compra. Ok. Compré esta cartera, que viene para agarrarla así. Como también, trae el mango. A mí me gusta usarlas como viajera para el lado. Es así. Tiene, sí, perdón. En tres partes. Es súper, súper, grande, amplia por dentro. Es de la marca, no sé de marca, no sé si será una marca buena o qué. Marca Usashi. Y esta me salió, en $1.99. Por último, agarré esta, esta cartera. Tiene un bolsillito, aquí a la parte de atrás. Trae, este, que viene siendo como un monedero. Que la puedes dejar así, o la puedes quitar. Y, súper, cómoda. Miren cómo es por dentro. Súper cómoda. Entonces, esta. Esta me salió, en, $21.99. El precio regular, no lo sé, pero voy a tratar de quitarle la etiqueta esta que está aquí. Lo traté de, de sacarlo para que se viera. Pero, el precio de $21.99, y aquí al ladito, dice, $44.99. Aparentemente, pues, esta estaba en $44.99. Y me salió más que en $21.99. Mirenla, qué bonita. Me encantó. Esta fue, esto fue lo más que me gustó de todo. Fue esto. Bueno. Estas fueron todas mis compras. El total. Ah, también le compramos un juguete a Lola. Ya, no se los puedo mostrar. Ya Lola jugó con él. Ya se le dio. Pero, les digo. En total. Aquí está el recibo. Fue un total de $227.51. Ok. Esto fue todo lo que compramos. Había muchas cosas para el hogar, para la casa, para la decoración. Pero, como yo ahora mismo, pues, estoy viviendo con mi cuñada. Pues, no tengo ni espacio para guardar cosas para que quería comprar. Ni tengo una casa para ahora mismo decorar. Entonces, no quise comprar nada. Aunque, sí les puedo decir que había bellezas. Y me quedé con ganas de comprarme unas cuantas cositas que había allí. Que me enamoraron. Bueno. Esto ha sido todo por el video hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Porque siempre estoy colocando comentarios de ustedes. En todos los videos que yo hago. Mientras está corriendo el video. Pues, van por algún aladito. Les pongo los comentarios que ustedes me dejan. Y, por eso les invito a que sigan comentando. Si estás viendo el video y todavía no te has suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete. Dejame un comentario. Y, si quieres, me puedes dejar un like. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado el blog que le hice de Ross. Y, como siempre les digo. Muchas gracias por acompañarme. Por estar aquí. Y, nos vemos en la próxima. Bye, familia.